Mientras tanto, el gobierno nacional anunció nuevas modificaciones al sistema de cotización a la seguridad social con el fin de adaptarse al cada vez más irregular mundo laboral colombiano. El Ministerio de Trabajo despedirá un decreto que permitirá cotizar por días sin la exigencia de un costo mínimo, lo que permitirá a su vez a quienes trabajan por días que estén cubiertos por la seguridad social. El decreto saldrá antes de que termine el mes y permitirá que los patronos de quienes trabajan por días no eludan la afiliación. Que los ciudadanos puedan cotizar por días. Si en mi casa labora una niña del servicio doméstico, una niña me refiero a una señora, porque debe ser mayor de 18 años, y yo le estoy pagando un salario por cuatro días, tengo que cotizar su seguridad social por cinco. Después de que este ministerio expida esta normatividad, podrá hacerlo por días, lo cual va a permitir formalización laboral. La medida busca regular el mercado laboral colombiano, que cada vez más cambia salarios por jornales. El proceso de intermediación laboral que se da en esta ciudad y en general en Antioquia, es mucho menor al que se da en otras ciudades del país. El Ministerio de Trabajo asegura que formalizó 150.000 empleos en muchos casos, con la estrategia de garantizar afiliaciones a la seguridad social.